Bueno, mirá, te comento, el 14 de diciembre del año 2020, el gobernador de la provincia, el gobernador Jorge Cátiz de Ips, ha lanzado un plan de integrar la acción en el marco de la Agenda 2030, los objetivos del desarrollo sostenible. En esta oportunidad tuvimos el agrado de recibir la visita de la historia de Tolosa Paz, que es la presidenta de la Secretaría Nacional de Comunicación de Políticas Sociales, del enlojanismo, que está, digamos, entre la búsqueda de presidencia de la nación, que se encarga de coordinar y hacer una rectoría de cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible. Este plan, que lanzó el gobernador en diciembre, constituía, digamos, cinco etapas, la etapa número uno de institucionalización, que la hemos coordinado el pasado 5 de febrero, una etapa de institucionalización que tiene en cuenta varias cuestiones que le voy a pasar a tratar. En primer lugar, la sanción de una ley que establece pauta para el implementacionismo interior de estos objetivos, una ley sancionada desde el 13 de diciembre por la Cámara de Diputados de la provincia, y que coloca a la provincia del Chaco a la vanguardia de la estrategia, porque, comento que es la primera provincia en Argentina en establecer un marco jurídico que nos permita poder desempeñar estas acciones teniendo en cuenta los objetivos del desarrollo sostenible. Además, también, la delegación de un año está de acuerdo entre los tres poderes constitucionalmente constituidos en la provincia, porque lo que pide Naciones Unidas es que estos 17 objetivos del desarrollo sostenible se han trabajado de forma transversal y en forma conjunta entre los tres poderes constitucionalmente constituidos y todos los sectores que componen el entramado social. Entonces, ley, acta de acuerdo, reglamentación de la ley, la creación de este Consejo Ejecutivo del Instituto del Moniturero de los Objetivos del Desarrollo Sostenible está integrado por representantes de los tres poderes, por los ministros, secretarios de Poder Ejecutivo, por los municipios, y en la próxima reunión del Consejo se va a estar ampliando el trabajo de representación a las universidades, al gobierno obrero, a los educados y a las organizaciones no gubernamentales y distintos otros sectores de la sociedad. Entonces, con todos estos elementos, nosotros hemos cerrado la primera etapa de institucionalización. Ahora estamos en una etapa de sensibilización. Esta etapa de sensibilización tiene dos ejemplos fundamentales. En primer lugar, las capacitaciones obligatorias que salió en la ley 3.330 de enero, que es esta que yo te comentaba, que es esta pauta para la implementación y los integrados ODS. Y la otra es un plan comunicacional estratégico para ver si un interés con la sociedad social es la importancia de estos objetivos. Nosotros, a partir de mañana, 10 de marzo del 2015, vamos a estar poniendo en marcha la totalidad de esta ley 3.330 de enero, es mencionada por el Departamento Chaqueño. ¿Por qué? Porque el 5 de septiembre pusimos en marcha el Consejo Ejecutivo de Cumplimiento y el Consejo Ejecutivo de Cumplimiento y el Consejo Ejecutivo de Cumplimiento y el Consejo Ejecutivo de Cumplimiento. Y la sanción de la ley 3.330 de enero, de una forma muy expedita y que ha tenido un debate muy democrático en todas las formas políticas, ha puesto a la presencia de agua guardia. Por eso mañana comenzamos con el Poder Legislativo a realizar estas capacitaciones que se van a extender al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial y a todos los municipios de nuestra provincia. Bien. Primero, por ahí la gente para saber, estos 17 objetivos, ¿de qué son? O sea, ¿de qué cuestiones se van a capacitar estas personas? Sí. Mirá, te cuento. Los 17 objetivos del Poder Ejecutivo Sostenible son metas, es una guía de trabajo que impulsa la organización de la Ciudad Unida, a través de la resolución 70-1 del año 2015, donde todos los países se comprometen a alcanzar estos objetivos para el año 2030. En consecuencia, Argentina ha adherido, ha firmado ese convenio y está comprometido internacionalmente a cumplir con estos 17 objetivos. Y en ese contexto, el Chaco también se encuentra comprometido, digamos, con la nación y con el mundo a cumplir con estos objetivos. Estos objetivos, para que la gente pueda entender, tiene cinco ejemplos. Personas, planeta, prosperidad, paz, alianzas. Cuando nosotros hablamos de las personas, podemos encontrar aquí objetivos relacionados a igualdad de género, educación de calidad, salud y bienestar, hambre cero, fin de la pobreza. Cuando hablamos del eje planeta, podemos encontrar acciones por el clima, acción en pos a salvaguardar la vida de los sistemas terrestres, acción por el agua limpia y el saneamiento, producción y consumo responsable. Cuando hablamos, por ejemplo, de prosperidad, estamos hablando de poner a todas las personas, a todos los pequeños y pequeñas, en la agenda de desarrollo sostenible. Y nadie quede atrás. Este es el lema de la agenda de entretenimiento y entretenimiento. No dejar en ahí estar. Y para ello, necesitamos ciudades y comunidades sostenibles, producción de las desigualdades, industria, innovación e infraestructura, trabajo decente y crecimiento económico, energía sostenible y no contaminable. Para ello, también, necesitamos el otro eje, que es el del PAC, que nos habla de, precisamente, tener en contacto con la PAC, justicia, instituciones sólidas. Y para todo ello, el objetivo de institución, que es el último, y no menos importante, nos habla de generar a quién a los datos para lograr estos objetivos. Qué mejor que la alianza que estamos generando en el campo, entre los tres poderes constitucionalmente constituidos, para lograr estos objetivos. Entonces, estos dos objetivos, que nombré recién, que están marcados en este eje, son los objetivos que están en la agenda y de los cuales todos tenemos que poder reconocernos. Todos, desde los medios de comunicación, las universidades, las organizaciones gubernamentales, porque es muy importante que todos nos concentricemos de la importancia que es cumplir con estos objetivos. Y de todos, desde cada lugar que ocupamos en la sociedad, podemos poner un granito de arena para que eso se cumpla. Obviamente, que nosotros, que fuimos elegidos para gobernar, tenemos la responsabilidad institucional para poder llevar recabos desde el Estado a acciones completas para poder cumplir con los objetivos objetivos. Pero, tener un charco sustentable desarrollado es responsabilidad de todos. Por eso, comprometemos a todos los actores de la sociedad para que contribuyan al cumplimiento de estos objetivos. Tenemos una primera planificación que fue aprobada en la primera sesión en el Consejo Ejecutivo de ODS. Este primer móvil productorio que estamos por comenzar a dar comienza justamente mañana, en marzo, y se retiende hasta el 17 de julio, en donde aquí nosotros vamos a estar abarcando a las máximas autoridades de los tres poderes, municipios con sus objetivos concejales y juzgados en cada municipio. En este tiempo, vamos nosotros a estar cumpliendo con este móvil de productorio. A la par, nosotros estamos trabajando conjuntamente con la Secretaría de Desarrollo Territorial Ambiente de la provincia, y ellos van a comenzar a capacitar, una vez que nosotros vamos a capacitar a distintos sectores, estos tres poderes, ellos luego van a comenzar a capacitar en los cinco objetivos de desarrollo sostenible relacionados a los tareas. Digo, agua libre de saneamiento, opción por el clima, distribuida de ecosistemas terrestres y demás. También, con la Secretaría de Géneros y Derechos Humanos, ellos van a contribuir a capacitar sobre el logro de estos cinco, la Secretaría de Igualdad de Género. Entonces, nosotros vamos a comenzar a avanzar por así decirlo en el terreno, por un módulo introductorio, donde justamente se pone en contexto a los distintos sectores a los cuales vamos a autorratizar. Y luego, atrás nuestro, van a venir estos agentes especializados, también en el Estado, a capacitar sobre cada uno de los objetivos.